David de Wantar. Muchísimas gracias por la pregunta. A más tardar el día de mañana, en San José de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hará su deliberación respecto de esta sentencia. El Estado peruano tiene mucha confianza en el sistema interamericano, tiene confianza en que la evidencia médico-forense que ha sido presentada con informes periciales de los más prestigiosos médicos forenses del mundo, Terry Pounder y Cartagena, sean suficiente garantía de que durante la operación de rescate de ARN no ocurrió ningún acto que pueda siquiera semejarse a una ejecución extrajudicial. Quiero decir además que nosotros durante el proceso en sede nacional hemos desvirtuado las manifestaciones que en su momento tuvo el ciudadano japonés y de Takogura y los dos testigos que presentaron los familiares de los delincuentes terroristas en contra del Estado peruano. Quiero decir además que ha sido de público conocimiento que la otra parte, es decir, los defensores de los familiares de los delincuentes terroristas, han renunciado expresamente en esos tribunales a cualquier pago indemnizatorio. Hay mucha confianza en que la sentencia que debe ser más notificada dentro de los próximos 30 días sea una sentencia que por fin ponga fin a la persecución injusta que han venido sufriendo nuestros seres comandos Chavín de Huanta. Yo espero que así sea.